Buena cantidad de personas llegaron al parque de San Isidro del General para llevarse un arbolito para su hogar, para la finca y para proteger alguna cuenca. Esta iniciativa entre la Municipalidad y el Instituto Costarricense de Electricidad tuvo buena acogida, pues la fila fue extensa, todos querían un árbol. Algunos se llevaron varios, por ejemplo este vecino de Pacuarito, llevó varias especies para la protección de los ríos. Bueno, bastantico, porque es para una cuenca de la asada de nosotros en el pueblo, entonces para proteger el agua para el futuro de nuestros nietos. Yo lo que, bueno, yo soy el presidente de la asada del pueblo de nosotros, de Pacuarito, y siempre ando pensando, no en nosotros, sino en el futuro de nuestros nietos y las nuevas generaciones, para que el agua no vaya a faltar, que por lo menos sepan que hubo alguien con anticipación que estaba pensando en el futuro de los que vienen. ¿Pero qué especies de árboles llevó y para qué sirven? Por ejemplo, el sota caballo es para proteger las nacientes, y el roble sabana también, pero más que todo es por adornar un poco, porque florea muy bonito. Esta iniciativa entregó un total de 8 mil árboles. La idea es coordinar, así como hacemos otro tipo de actividades, digamos que no solo sea la muni, sino una labor coordinada, municipalidad ahí, municipalidad sembrando agua, poder viol, poder judicial, y así, de manera unida, aprovechamos los recursos y apoyamos más en lo que es el desarrollo del cantón en el área ambiental y también social y económica. La idea es que las personas siembren más árboles y que pasen la conciencia a otros vecinos. Lo hemos hecho ya en esta vez, en tres veces, digamos, con sembrando agua, lo hicimos en dos entregas masivas, luego el día del árbol, con el hice y sembrando agua también, y ahora, hemos hecho cuatro entregas masivas de árboles. Todos querían un árbol pensando en la protección de la naturaleza y pensando también en un mejor futuro para nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!